¡Tauro! Bueno, pues Tauro sin duda para muchos sería el dramático perfecto. Son los más románticos, los más apasionados, los más hogareños. Así que muchos pensarían que son muy sufridos en el amor. Y tienen toda la razón. Sufren y lloran, pero ¿qué creen? Lo van a hacer en silencio, calladitos. ¿Por qué? Porque son muy racionales. No olvidemos que son un signo de tierra y ellos, aunque les duele en el alma, se van a pegar a su realidad. Y si la realidad les dice que el amor se terminó, sencillamente van a tomar sus decisiones, van a calcular qué es lo que pueden ganar, qué es lo que pueden perder. Y si ven que no hay nada que ganar, se van a retirar sin hacer mucho ruido. Pero cuando terminamos con Tauro, o él termina una relación, Tauro pelea por amor, pues aquí sí, mis ángeles, detende. Todos los seres humanos, creo yo, que cuando amamos tratamos de pelear de alguna manera. Pero digamos que la violencia en amores no es el fuerte de Tauro. Si bien es cierto que le duele muchísimo cuando termina una relación. También saben que si su pareja no quiere ya tener una relación con ellos, o ellos ya no quieren tener la relación con esa pareja, pues van a perder su tiempo. Y esto, pues definitivamente no es para Tauro. ¿Por qué? Por lo que ya comentábamos que son muy racionales. ¿Lo van a intentar? Pues sí, creo yo que es perfectamente normal tratar de hacer algunos intentos para que no termine la relación si aún aman. O bien, si ellos son los que se quieren separar para sentirse menos culpables. Pero los intentos van a durar muy poco, ¿eh? Porque a Tauro, pues no le gusta perder su valioso tiempo. Y tampoco se desgastan muchísimo por una relación donde ellos ya no se sienten seguros o seguras de qué es lo que pueden esperar de su pareja. No olvidemos que para Tauro es muy importante la seguridad. A Tauro le gusta la seguridad. Y si Tauro pierde la confianza en la pareja o el interés, es muy difícil hacerlos que vuelvan a confiar. Además de que no importa qué argumentos se le den a Tauro, para terminar la relación o para continuarla, dependiendo si es él o ella el que termina la relación o es su pareja. Porque Tauro es muy necio. Sí, sí, sí. De todos los signos del Zodíaco, Tauro es el que es más necio. Tienen la cabeza dura como una piedra. No entienden razones. Y si le preguntamos por qué, nos van a decir por qué yo digo. Y le da igual cuáles sean los argumentos que le entregue la pareja, porque una vez que a Tauro se le mete algo en la cabeza, no hay manera de sacárselo. Así que yo creo que si vamos a terminar una relación con Tauro, debemos estar muy seguros de qué es lo que estamos haciendo. Porque así como sufren, olvidan mis angelitos. Y una vez que toman la decisión, es un adiós permanente. Y ni crean que se van a molestar en andarle rogando. Tal vez después de terminar la relación, cuando hay un poquito de tiempo, pues sí se vean y de repente como que quieren volver, porque ellos son de costumbres. Pero esto es si ustedes los dejan a ellos, porque si son ellos los que están dejando la relación y son ellos los que ya tomaron la decisión, es porque ellos ya tomaron la decisión y es porque ya lo pensaron súper bien. Y claro que van a sufrir, porque les cuesta muchísimo trabajo desvincularse de una persona y van a extrañar, y es posible que lloren más de una noche extrañando al motivo de sus desvelos y de sus alegrías, pero lo harán a solas, donde nadie los vea. Y es probable que él o la susodicha ni siquiera se entere. También es muy probable que después de que tienen un adiós con la pareja, de que terminan una relación, lo comenten con la familia y con los amigos, porque de alguna manera van a tratar de minimizar la situación. ¿Por qué es esto? Porque ellos, la privacidad es bien importante para la gente de Tauro. Así que a ellos no les interesa andar publicando su vida privada, o al menos no al 100%. Contarán lo que ellos consideren que pueden contar, porque si hay algo que le molesta a Tauro, es que le den opiniones no pedidas. Es decir, ellos van a platicar ahora sí que en un grado mínimo lo que les está sucediendo y de una manera en la que no sean demasiados los consejos que reciban. Y esto no quiere decir que Tauro no sufra, por supuesto que va a sufrir toda la gente cuando terminamos una relación, vaya que nos duele. Aquí la diferencia es que Tauro, así como gana, sabe perder. Tauro disfruta mucho las relaciones mientras duran, pero están conscientes de que esas relaciones pueden llegar a terminar. Son muy románticos, disfrutan muchísimo de la pasión. Y digamos que podríamos decir que sí son los mejores amantes del Zodiaco en todos los sentidos. Así que Tauro se arma todo un cuento de hadas con príncipes, princesas, castillos y unicornios, haciendo de su relación un mundo perfecto, en el que por supuesto van a idealizar a su pareja una y otra vez. En la medida de lo posible los van a disculpar si pueden hacerlos y esto si ellos están enamorados. Ahora sí que van a tratar de no verles los defectos. A los Tauro les encanta la vida de parejas, un hogareños, y siempre piensan que la vida de ellos, una vez que encontraron a su mitad, pues va a ser como un cuento de hadas. Con esos románticos finales de vivieron felices para siempre, comiendo perdices y colorín colorado, este cuento se acabó. Hasta que sucede algo que les da muestras de que la relación se terminó, el cuento comienza a ponerse feo, y aquí sí Tauro puede llorar, patear, enojarse con Dios y reclamarle porque le quitaron a su amor. Y ustedes dirán, ¿pero por qué a Dios si Tauro no es que Tauro no se va a culpar a sí mismo jamás? Por el contrario, pensará que la persona es un ser malagradecido y malvado porque él o ella hicieron todo para que fuera feliz esa pareja, para crearles un mundo seguro y perfecto a su alrededor, y la persona no supo apreciarlos. Así que este asunto de la separación va a ser muy difícil para Tauro. Me refiero al proceso de entender que la persona los dejó de amar o peor aún que los engañó. Así que va a pasar un muy buen tiempo preguntándose el por qué sucedieron las cosas como sucedieron, y negándose a abrir su corazón a un nuevo amor. Ahora sí que ellos se avientan un duelo un poquito más largo que otros hijos. Bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? ¿A Tauro no le gusta que lo lastimen? Sobre todo cuando los engaña la pareja, ellos dejan la relación sin ninguna explicación. Les cuesta muchísimo trabajo reparar sus corazoncitos y volver a estar listos para una nueva relación. Yo diría que la mayoría de las veces son los amigos o la familia los que les van a presentar a alguien más. Es decir, ellos pues van a tratar de no conocer a nadie. Pero pues ya saben que nos faltan los amigos o la familia que luego dicen, ¡Ay, te voy a presentar a alguien! O bien, pueden tener por ahí un pretendiente o una pretendienta que deje la timidez a un lado y les digan, ¡Mi amor, estoy enamorado o enamorada! Y aquí sí, Tauro, puede ser que se decida darles una oportunidad y despierten en él nuevamente el amor. Porque, pues creo que Tauro sí es de los signos que sí se toman su tiempo, ¿eh? Porque a ellos les gusta analizar muy bien todas las situaciones y cuando se trata de amor, por supuesto que primero quieren asegurarse de que esa persona no les va a pagar tan mal como la anterior. Y cuando lastiman a Tauro, pueden estar seguros que agarran experiencia. Pero cuando es Tauro el que termina la relación, aquí sí lo van a pensar y lo van a repensar y van a verse en todos los escenarios posibles. Y cuando tomen la decisión, no hay marcha atrás. A Tauro le ofenden los juegos, le ofende que le mientan, que le cambien las rutinas, que los hagan sentirse inseguros, que los comparen con otras personas y sobre todo que dentro de una relación les den celos. ¿Por qué? Porque Tauro es celoso. Lo de él es de él y si él se porta bien, pues aspira a que también su pareja la respete o lo respete. Así que en cuestión de relaciones, yo diría que son muy, pero muy exigentes. Y si Tauro por alguna razón no se siente amado, aquí sí hay problemas porque prácticamente dejan de amar también ellos, ¿eh? Ahora sí que Tauro como ve da. Y Tauro, el hecho de sentirse pues ignorados por la pareja, poco apreciados, porque no les ponen atención o le da igual lo que haga su Tauro. A Tauro, pues definitivamente la falta de interés de la pareja puede llevarlos a terminar una relación sin darle oportunidad a la pareja de que les diga nada. Ahora sí que las explicaciones me las hubieras dado con tus acciones y como no me siento amado o no me siento amada, dejo la relación. ¿Por qué? Porque el no sentirse amados a los Tauro les hace muchísimo, pero muchísimo daño. Tauro es honesto, son románticos, son apasionados, como ya lo dije. Y ellos tratan de ofrecerle mucha seguridad a su pareja, así que por supuesto que ellos van a exigir lo mismo de regreso. Cuando les hallen, ellos de verdad van a sufrir y van a tratar de dejar atrás a su pareja lo más rápido que se pueda. Pasan muchísimas noches pensando en la relación, analizando paso a paso qué fue lo que pasó, en qué fallaron, revisan la relación de principio a fin, esperando encontrar el por qué no funcionó o bien una disculpa para su pareja que la mayoría de las veces no se crean que la encuentran. Así que una vez que termina la relación, si es que se termina de una manera cordial, no hay que preocuparse por Tauro porque no nos van a molestar, no se van a vengar una vez que termina la relación, porque a Tauro no le interesa pelear por amores que no le aman a él. Pero eso sí, más vale que tomemos distancia de Tauro si decidimos tener una de esas separaciones a grito y llanto, porque si nos pasamos de la raya con todos los racionales que suelen ser los Tauros, aquí sí mis angelitos son de un arrebato y una ira que Dios ampare a la pareja, porque como siempre lo digo, de repente podríamos vernos en esa fiestecita de San Fermín con un toro furioso persiguiéndonos. Y pasando a temas económicos, porque ya ven que lo hago a Tauro, me lo acusan mucho de que son bien interesados ellos y bien interesadas ellas. Bueno, pues cuando termine la relación, si hay bienes en común, lo primero que le va a preocupar a Tauro, por supuesto, son sus intereses. Tauro, por supuesto, que no quiere que otro o otra disfruten de lo que ella o él trabajaron. Así que verán que su pareja no se lleve absolutamente nada que les pertenezca. Para ellos el dinero es sangre del corazón y por supuesto que es importante. Y por esto muchas de las parejas de Tauro luego dicen que son muy interesados, que solo les importa el dinero. ¿Esto es cierto? Pues no, yo diría que ellos pelean lo suyo, no lo de los demás. Y si tomamos en cuenta que vivimos en un mundo material, donde no nos aceptan en la compañía de luz, ni en la de gas, ni en la de teléfonos, ni súper buenos sentimientos ni oraciones, sino dinero constante y sonante, creo que Tauro lo que muestra no es tanto lo interesado, sino que tiene los pies muy bien puestos en la tierra y sabe que de amor no se vive. ¡Ay, quiten esas caras, hombre! ¡Ay, qué interesados los Tauros! Pues no. Yo creo, mis angelitos, que todos pensamos en que no queremos que otra persona utilice las cosas que compramos para nuestro amorcito con nuestro dinerito. Solo que la mayoría de nosotros no nos atrevemos a pedirle a la persona los regalitos de regreso. O por cuestiones de que hay no, es que, ¿qué van a decir de mí si me pongo a hablar de los bienes que tenemos en común? Y menos ahora que estamos iniciando la separación. Ah, porque ya saben que a todos nos importa mucho luego el cómo nos ven los demás, que por cierto no nos debería de importar. Pero Tauro sí va a preguntar sin duda quién va a conservar las posesiones de la pareja. Así que van a proponer llegar a acuerdos en los que no se va a incluir nada que le pertenezca a Tauro. Lo dicho, es materialista con lo suyo, no con lo de su pareja. ¿Por qué? Porque ellos lo trabajaron, pues les pertenece. Por otro lado, el tema de las amistades de la pareja. Cuando termina la relación, esto también va a ser muy importante. Ya que Tauro no va a ver con buenos ojos que su expareja siga frecuentando a sus amigos con una nueva pareja. Esto para Tauro es una verdadera ofensa. Porque Tauro no está interesado en que nadie sepa que fue exactamente lo que pasó. Y mucho menos que su pareja cuente cuál fue el proceso de la separación. Digamos que Tauro es muy privado y muy posesivo con sus cosas, con su familia, con sus amigos y con su pareja. Así que si su pareja se quiere ir, que Dios la bendiga y que lo perdone por el daño que le está haciendo. Pero se va como llegó, no con las cosas de Tauro, faltaba más. Así que resumiendo, los finales para Tauro pueden llegar a ser muy fuertes. Ellos se vuelven más desconciados y van a tardar mucho tiempo en recuperar nuevamente la conciencia en el amor. Sobre todo si es su pareja la que los engañó o la que les dijo adiós. Si son ellos los que terminan la relación, pues dependiendo del motivo por el que hayan tomado la decisión y lo que hayan amado a sus parejas también, aquí sí se las van a pensar un poquito más para volverse a comprometer. Aquí va a depender mucho de cómo la pasaron en ese compromiso que tuvieron antes. Ellos van a tener largas noches de soledad en las que más de una vez una lagrimita les va a correr por las mejillas, pero tratarán de sobrevivir ese adiós con mucha dignidad. Por otro lado, no van a permitir que su pareja se lleve nada que le pertenezca a Tauro, ni tampoco va a querer compartir ni a sus amigos ni a su familia. Después de todo, si la pareja fue la que dijo adiós, pues que se aleje, pero él se queda con lo suyo y lo suyo incluye a sus amistades y a la familia. Por otro lado, pienso que la mejor manera de terminar con Tauro es dándole la cara y siendo claros y directos. El sufrimiento definitivamente no se puede evitar al momento de terminar una relación, esto es cierto, pero esto es más probable que lo supere Tauro a un engaño, es decir, estarle dando vueltas a no decirle por qué lo estamos dejando, porque si ellos lo descubren, aquí sí que tardan mucho tiempo en recuperarse. Y si tú que me escuchas eres una chica o un chico, Tauro, cuéntame en la caja de comentarios cómo te tomas las separaciones, cómo las has superado. Como Tauro, déjanos por ahí un consejito de qué hacer para que no nos diga adiós, Tauro, y cómo decirle a Tauro si no queremos seguir ya con ellos, evitando el sufrimiento en la medida de lo posible. ¿Tú qué prefieres, Tauro? ¿Una verdad o mil mentiras? ¿Prefieres que te lo digan directamente o que te dejen a ti terminar la relación dándote motivos para que digas adiós? Déjales un consejito a los angelitos que vengan a este canal a ver qué hacen con su Tauro, que vean cómo pueden manejar la situación, y si quieren terminar a Tauro, pues también platícales cómo te has sentido tú cuando te dicen adiós. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, mis angelitos. Si les gustó el video, regálenle un like a la abuela porque a mí me sirven muchísimo si para ustedes son total y absolutamente gratis. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse porque se van a divertir. Y bueno, si tú que me estás oyendo quieres ayudar a la abuela, es tan sencillo como que compartas este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Pero bueno, mis ángeles, que se la pasen muy pero muy bien. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.